Hola amigos, hoy día vamos a aprender cómo alinear y cómo hornear un pavo. Pero yo no los voy a hacer el pavo entero, solo voy a utilizar las piernas y las alitas, porque las pechugas las voy a dejar para otra preparación. Entonces vamos a hacer el aliño primero. Necesitaremos dos tazas de cebolla roja o colorada, una cucharada de salsa de soya, tres cucharadas de salsa inglesa, una taza de ajos, pimienta molida, media cucharada, si usted tiene sabor, puede utilizar media cucharada de sabor o un sazón a todo. Necesitaremos curry, una media cucharada también de las grandes, tres cuartos de cucharada de comino molido, aproximadamente de dos a tres cucharadas de sal, tres cucharadas de salsa barbecue, necesitaremos dos copas de vino y media taza de agua. Bueno, entonces vamos a picar la cebolla así en pedazos grandes, no importa. Vamos a ponerlo aquí en la licuadora, dos tazas aproximadamente, una taza de ajos. Y aquí le vamos a poner primero el agua, vamos a licuar con media taza de agua. Bueno, entonces aquí le vamos a agregar primero la sal. Solo vamos a poner dos cucharadas de estas grandes y si falta luego le ponemos más. Es preferible que le falte y no que le quede salado, ¿no? Media cucharada de curry. Comino, tres cuartos de cucharadas de comino. Pimienta, media cucharada. Sabor a media. Salsa inglesa, tres. Tres. La salsa de soya no se usa mucho porque esto puede hacer que el pollo se queme. Miren, nosotros aquí tenemos esta que es bien espesa. Si usted tiene la que es más ligerita, entonces le va a poner dos. Yo le voy a poner solo una de esta. Porque es así bien espesita. Y de la salsa barbecue, unas tres cucharadas. Aquí lo vamos a licuar otra vez bien. Y luego de esto vamos a comprobar si está bien o no de sal. El pavo no puede quedar con la sal así en el tope. Tiene que quedar un poquitito más porque cuando se va a marinar, la sal se pierde. Entonces le dejamos un poquitito pasada, no salada el aliño. Y licuamos otra vez. Le falta una cucharada más. Vamos a agregar un poquito más de sal porque le falta. Ahí, una cucharada más. Tiene que probar usted. Y licuamos otra vez. Bueno, en total yo le puse tres cucharadas soperas a esta cantidad, miren. Y vamos a sazonar el pavo. Voy a sacarle esta partecita de aquí. Yo este pavo, estas piernas, yo las voy a hornear así con este huesito que está aquí también. Pero si usted no quiere hornearle con este, simplemente quiebra aquí. No mucha fuerza, suave y se desprende aquí. Pero yo las voy a hornear con todo. Solo lo que voy a hacer es dividirlas para sazonarlas. Aquí este huesito de la cadera es súper que suave. Solo debe de cortar el cuchillo. Ahí. Entonces para aliñar este pavo, vamos a utilizar un cuchillo que tenga punta, miren. Si usted va a aliñar el pavo entero, entonces en la pechuga usted también tendrá que hacerle así unas punzadas bien profundas que pasan al otro lado con un cuchillo finito para por aquí poner el aliño. Si no, este pavo le saldría simple. Yo las voy a hornear así. Y aquí vamos a loco. Y aquí vamos a colocar el adobo o el aliño. ¿Cómo lo vamos a poner? Miren. Tenemos que, en estos huequitos que hicimos con el cuchillo, por aquí vamos poniéndole. Bien. Si es la pechuga, también tiene que ponerle más. Por eso tiene que hacerle unos huequitos bien profundos. De esta manera nosotros vamos a garantizar tener un pavo bien sazonado. No va a quedar simple. A las personas casi no les gusta el pavo porque dicen que es muy simple, pues porque le ponen un aliño muy simple. Aquí. No le retiramos la piel porque al pavo, si le quitamos la piel se va a resecar. Solo le quitamos el exceso de grasa, pero no la piel. Cuando vayamos a hornear esto, la sal aquí se le va a ir. Usted tendrá que ponerle, dejar de este aliño un poco y volver a aliñar el pavo antes de hornearlo, porque se va a perder un poco la sal. Ahí, miren. Está listo. Quiero que vean cuánto me quedó del aliño, porque no está el pavo entero. Esto es para el pavo entero, pero aún así le va a sobrar un poco, que se lo va a poner cuando usted lo vaya a hornear. Ahora, este pavo aquí nosotros tenemos que dejarlo marinando dos días en la nevera. Tenemos que taparlo con papel film y dejarlo marinar, pero cada mediodía vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir mirando así el pavo si está entero o las presas, para que se vaya, vaya cogiendo el aliño por igual, lo miramos así y luego después de las 12 horas más, otra vez lo miramos. Bueno, entonces luego de que marinamos bien este pavo, vamos a revisarle la sal, porque este aliño, aunque haya tenido suficiente sal, se pierde. Yo ya le probé y le va a faltar un poquito más de sal, entonces, como quedó del aliño que hicimos, le voy a poner otro poquito, por la sal que se perdió. Aquí le vamos a poner primero el vino, aproximadamente una taza de vino. Y le vamos a poner un poquito de achiote, miren que no está bien rojo, solo está así, pues un poquito de achiote con aceite, un poquito nada más. Entonces aquí lo vamos a cubrir con el papel aluminio y lo vamos a llevar al horno. Cuando esto vaya a la mitad de la cocción en el horno, lo vamos a dejar a 200 grados aproximadamente, 200 o 210 grados, dependiendo de su horno, y a mitad de cocción le retiramos el papel aluminio. Como yo lo tengo en presas, cuando uno lo hace sin presas va a estar más rápido. Luego de una hora yo le voy a quitar el papel aluminio. Si usted lo tiene entero, tiene que esperar el tiempo en que le dice el empaque, ¿no? A mitad de ese tiempo le va a quitar el papel, vamos a sacarle el papel aluminio con mucho cuidado, está bien caliente, aquí lo vamos a retirar y bañar el pavo. Entonces ahí le vamos a agregar un poco más de vino. Y vamos a dejar que termine su tiempo. Hasta que quede bien doradito. Y vamos a retirarlo para hacer con el mismo jugo que está soltado, que hay bastante, vamos a hacer la salsa del pavo. Aquí yo tengo también el relleno que para nosotros es muy tradicional. Tengo el video aquí en mi canal y este enrollado de pechuga de pavo también. Entonces luego de que el pavo ya está, miren, ya quedó así bien doradito, tiene mucho jugo. Usted aquí decide si lo quiere servir así o quiere hacer con el jugo que está aquí la salsa que es para el pavo. Bueno amigos, finalmente nuestro delicioso pavo jornado está listo. Yo solo aquí he puesto una pierna con una cadera y le estoy acompañando con esta deliciosa salsa del pavo, ¿no? Ha sido un gusto mis amigos, hasta la próxima. Bye, bye.